Esto es para que lo bailes, esto es para que lo muevas, esto es para que lo disfrutes Que no ha tenido buena escuela y que su mundo se le fue todo apagando Hasta que llegue yo a darle lo que tenía encendido Para compartirlo con ella que sufre de corazón partido ¿Para qué contarle tanto cuento si a ninguno estaba ella ya escuchando? Ella necesita salir a la pista y olvidar los ojos bailando Y yo traigo la tarima, la que tú estabas buscando Susurrarte en el oído y besarte poco a poco los labios Y se baila, al ritmo que la miro ya le encanta Cubriendo la cintura se arrebata y ahora sé que lo puede controlar Ya estamos en la pista, no me estoy buscando La forma y la manera de intentarlo, una vez que sale de lo que ganando Seguro que ya lo pensará igual, no sé que estás buscando Ahora me siento yo culpable y he llorado por no haberte comprendido Ahora te veo bailar con los doyos y mirarte y se me anula los sentidos Pero ella me dejó cuenta que la culpa la he tenido No sabe de dónde ella pensó lo que tenía conmigo Yo me he dado las risas cuando escucho hablar esas tonterías Es que ya no son unos tíos ni ella tampoco ya es una niña Pa' que le vengas llorando, sin los tibones razones Dando la culpa hacia tuya que no hable en mi cara de valores Yo te quisiera acompañar en esta noche poder complacerte Aunque yo sé que en tu camino no ha sido fácil llegar a entenderte Pero yo quiero intentarlo, me cueste lo que me cueste Porque tú eres pa' mí lo primero y no quiero perderte Y se baila, al ritmo que la miro ya le encanta Tuviendo la cintura se arrebata y ahora sí que no puede controlar Ya estamos en la pista rompeando y buscando La forma y la manera de intentarlo A ver quién sale de los tres ganando Seguro que ya no me sale igual No sé que están buscando Y se baila, al ritmo que la miro ya le encanta Tuviendo la cintura se arrebata Y ahora sí que no puede controlar Ya estamos en la pista rompeando y buscando La forma y la manera de intentarlo A ver quién sale de los tres ganando Seguro que ya no me sale igual No sé que están buscando Y se baila, al ritmo que la miro ya le encanta Tuviendo la cintura se arrebata Y ahora sí que no puede controlar Ya estamos en la pista rompeando y buscando La forma y la manera de intentarlo A ver quién sale de los tres ganando Seguro que ya no me sale igual No sé que están buscando No sé en la pista rompeando y buscando ¡Gracias!